Hello, hello, bienvenidos a La Cocina de Sol a Sol, el lugar favorito de todos en su casa y en todas las casas, ¿verdad? El lugar favorito, mi lugar favorito siempre fue la cocina, ahí nos reuníamos, mi mamá, mi papá, vi un televisor, mirábamos la novela, mirábamos la noticia, todo el mundo participaba en ese proceso creativo y de compartir, que es la cocina, y aquí tenemos a Daniel El Travieso, que está pendiente de la cocina. Chef, mira, once letras, dos palabras, un sentimiento, tengo hambre, así que decime qué vamos a cocinar, decime qué vamos a cocinar hoy que tengo hambre. No te salió del corazón, mira, nosotros vamos a ir avanzando mientras yo te voy diciendo qué vamos a hacer. Estamos usando una deliciosa pechuguita de pollo tip top que tiene el sabor de mi gente y que me encanta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un pollito que primero va a ir cocinado al horno y después lo vamos a hacer con una salsa de elote que va a quedar espectacular, espectacular. Como tip top no necesita mucha preparación porque es un pollo de primera calidad, entonces yo compré una pechuga, la partí a la mitad, quité los excesos que tiene, y con esos excesos hice un caldo de pollo delicioso que vamos a utilizar en la receta. Entonces un poquito de sal, le ponemos pimienta, siempre pimienta, me encanta. Ok, ¿sal, pimienta? Sal, pimienta y como siempre yo ocupo ajo en polvo, pues sabes que me fascina, es uno de mis ingredientes favoritos. Correcto, ahí estamos viendo los ingredientes que estamos utilizando en esto. Sencillito, sencillito. Vamos a ponerle un poquito de romero. Ah, romero. Me encanta, el romero le va, con el pollo va de maravilla. De aroma riquísimo también. Le va de maravilla. Un poquito de sal del otro lado también, pimienta del otro lado, y por supuesto ajo de polvo del otro lado, que vaya bien condimentado de ambos lados. Y es riquísimo y fácil. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este pollito? ¿Qué vamos a hacer, chef? Lo colocamos en una fuente y va a ir directo para el horno, pero antes le vamos a poner un poquito de perejil picado. Fíjate que me engañaste, yo pensaba que iba a ser como ahí en la... A la plancha. Sí, porque mire que estaba... Lo vamos a cocinar primero en el horno. Un poquito de perejil picado. ¿Eso va encima del pollo? Sí. Ah, ok. Es una receta bien rápida esta, bien, bien, bien rápida. Qué bueno, eso me gusta. A todo el mundo le gusta eso, ¿verdad? Cuando la cocina se hace rápido, rápido. Y lo vamos a rociar con un poquitito de aceite de oliva. Aceitito de oliva. Espérate, ya antes le habías puesto algo, ¿sí? Había puesto aceite de oliva en la base para que no se pegara y ahora un poquito de aceite de oliva en la superficie. Ahora, el pollito va para el horno que tenemos previamente calentado aproximadamente a 175 grados y lo vamos a cocinar de 10 a 15 minutos. A 15 minutos. Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Tenemos por acá, tenemos el aceite que está calentándose y vamos a empezar a hacer la salsita, una salsita de elote deliciosa. Mirá, Elgardo, se nos adelantó. Elgardo. ¿Eso significa que, chef, que no va a comer hoy? Elgardo no va a comer. Porque ya está comiendo, ya está comiendo, entonces no va a comer. Tiene que guardar la línea. Agregamos aceite de oliva y ajo y empezamos a aromatizar exquisito y delicioso. Entonces, no dejemos que se cocine completamente, que se ponga negrito, porque se pone amargo, sino simplemente aromatizar y agregamos el elote. ¿Te gusta el elote? Buen día. Hello, good morning. Sí, me gusta. Aquí quedó uno, pero salio. Bueno, vale. Ahí quedó uno. Entonces, agregamos los elotitos y los estamos salteando. ¿Qué estamos haciendo? ¿Los estamos cocinando? No. Como son de lata, ya vienen preparados. Lo que estoy haciendo es simplemente aromatizando. Ah, ok. Colocamos el resto de la pimienta. Qué rica. La pimienta a mí me gusta. Me encanta, a mí también me encanta. Aquí la Valeria está haciendo a un lado el control de calidad con los medias. Siempre, siempre. A mí me encanta. Siempre que me dice, esto estaba bueno, esto no. Esa marca sí me gusta. O sea, hacemos, Airo. Vamos a hacer un pollito con una crema, con una salsita de elote espectacular y delicioso. A licuar, ¿verdad? Por supuesto que sí. Entonces, vamos a necesitar la ayuda de Edicardo más adelante, porque él es el experto en el cuargo. El encargado. Ah, en lo que estaba haciendo la fría, ya. Eso es crema. Eso es crema. Estoy ocupando crema. Crema ácida, crema dulce. Estoy utilizando crema de montar, que es una crema que viene en cajita, pero ustedes pueden utilizar perfectamente crema dulce. Es la crema que se utiliza para las tartas, para los cheesecake. Yo estoy utilizando esta, pero ustedes pueden utilizar crema dulce o crema ácida azul. Mirá vos, y estos son permisitos. Estos son los únicos ingredientes de hoy. Es simples, sencillos y sencillos. Mira, te lo voy a recapitular. Una pechuga de pollo tip top, que hemos cortado a la mitad. Los excedentes los utilizamos para hacer el caldo que vamos a usar en la receta y que ya lo tengo hecho. A esa pechuga simplemente le agregamos aceite de oliva, sal, pimienta, ajo en polvo y romero. Le puse perejil picado y lo metí al horno a cocinar. Y le pusiste aceite de oliva, pero hazte que no se nos olvide que le pusiste aceite de oliva. Y aceitito de oliva. ¿Qué tengo aquí? Aquí tengo el maicito, que simplemente lo que estoy haciendo es aromatizándole. Aceite de oliva, tiré ajo picado, estoy aromatizando el aceite, pusimos pimienta, un poquito de sal y listo. El resultado ya lo tenemos por acá. Y el siguiente paso es llevarlo a la licuadora, porque lo único que yo quería era aromatizar. Ahí es donde llamamos al caldo. Ahí es donde va a estar el encargado de miso chef de licuado. Que está comiendo, está apuradísimo ahorita comiendo, Edgardo. Edgardo nunca hace dieta, porque dice que el WhatsApp le dice que está en línea. Está en línea. Por eso nunca hace dieta. Se preparó con su super chiste, Kennedy. No, no, no. Son espontáneos, muchachos. Lo que me dijo primero le salió del corazón. Así es que salió del corazón. ¿Cómo era? Once letras, dos palabras. ¿Una pestaña? Sí. Once letras, dos palabras. Era once letras, dos palabras, un sentimiento, tengo hambre. Del corazón, no me he dicho nada más sincero en la cocina. No, hombre, mira, él se acuesta muy noche, entonces está practicando las cosas que va a decir el día siguiente. Me pongo frente al espejo, o sea, ahí. Y un poquito de crema. Vamos a ir controlando la cantidad de crema. Viene para acá la licuadora. Qué rico. Riquísimo, riquísimo. Y lo vamos a pegar. Caldito de pollo, recién hecho, recién hecho. Hacer caldo de pollo es muy fácil, muy fácil. ¿Qué yo utilicé para hacer caldo de pollo? Los remanentes que me cagaron de la pechuga. ¿Qué era eso? Y utilicé también sin caca de pollo tip top, que la venden en el supermercado y es súper barata. Y el sabor que aporta es difícil. A mí casi no me gusta cocinar con especias. ¿Debería? Debería porque lo que hacen las especies es mejorar el sabor que ya traen los alimentos por naturaleza. Cierto, sí. Entonces, presentas un platillo aromatizado, un platillo con más dedicación, más delicado, con sabores que perduran en el paladar. Así que yo les recomiendo que siempre estén innovando con las especies. Úsenla y si no les gusta, dejenla de usar simplemente. Me gusta hacer. ¿Y esa salsa que estás haciendo, dónde va después? Ahora, nosotros nos vamos a ir con Aida, pero antes de irnos con Aida, lo que nosotros vamos a hacer es que esta salsa pasa de regreso a la sartén, se termina de espesar, regresamos el pollito a la salsa y voilà. Una cosa muy sencilla. No, no, no. Como yo vine algo tardecito, yo quiero que vos recapitule otra vez. Vamos a recapitular. Mira, sencillo. Toma nota para que hagas alejos feliz. Ajá. Entonces, mira, el pollito tip top, que tiene el sabor de mi gente. Me encanta decir eso porque fíjate que es pegajoso. Entonces, el pollito tip top lo cortamos a la mitad, hicimos, no hicimos el corte mariposa, lo colocamos en una sartén. O sea, partiste a la mariposa literal. Exactamente. Lo colocamos en una sartén con sal, pimienta, ajo en polvo, lo sazonamos y quedó delicioso, lo metimos al horno y le pusimos perejil encima con aceite de oliva. Para la salsa sencilla, más fácil todavía, en aceite de oliva, pochamos el ajo, agregamos el lotito, sal, pimienta, licuamos, agregamos crema, agregamos caldo de pollo y todo esto va a regresar. Y es fácil, fácil. Si ustedes la ven complicado, la ven complicado o difícil, búsquenme en Facebook como El Comenzal Urbano, que ahí van a encontrar la receta. Ahora, si nosotros vamos con Aida, ¡estamos de regreso! Estabas desarmado. Estabas desarmado, me hacía falta mis herramientas de trabajo. Listo, tenemos delicioso el pollito, nos quedó espectacular. Vamos a escurrirlo un poquito. Seguro yo, seguro usted. Ahí está, qué bonito, qué bonito. Riquísimo. Y lo más importante es que el maíz es algo que en nuestra dieta, en su pre-pánica, está siempre constante. Le ponemos un poquito, por acá, de salsita. Un poquito nada más. Y que me hicieron acá, poner el orden, por supuesto, que se tiene que ver bonito en la cocina. Es espectacular, delicioso y fácil. Cuando nos agarraron así un poco movidos, porque me estaba enseñando cómo cortar, correcto. Sí, cortame los dedos, por supuesto. Yo me atrasé precisamente por estarte enseñando, no tenía todas mis herramientas de trabajo a la mano. No, no, te atrasaste ya, ganaste, me ahorraste un dedo, me ahorraste un dedo. Es correcto. Y aquí lo vamos a poner, este, por acá. Receta fácil y deliciosa, cortesía de la cocina de sol a sol y de tip top que tiene el sabor de mi gente. Exquisita, deliciosa, ya saben, pueden buscarla en Facebook como El Comensal Urbano. Denle like, compartan, mándenme fotos. Tengo una noticia, fíjate que desde España, en mi Instagram, subió un chef español, subió una receta que yo subí aquí en el canal. Entonces él dijo, gracias chef Airo Espinoza, gracias chef Airo Espinoza por estas, unas papas en espiral. Creo que no había venido cuando yo hice esas papas en espiral. Entonces pues me siento bien contento de que estamos proyectando ahí lo que nosotros hacemos aquí. Con muchísimo amor para todos ustedes. Y ahora gracias a la tecnología, la gran cantidad de nicaragüenses que residen en Costa Rica, que residen en España y en Estados Unidos, los van a poder seguir a través de las redes sociales para que nos puedan mandar sus comentarios, por supuesto. Perfecto, también nos podemos encontrar en VozTV.com.ni. Nosotros nos quedamos disfrutando de esta delicia y nos vamos con Valeria.